Cecilia, vocista, mi hermano está permitido traer compañeros. No, no está permitido. Su hermano no está permitido traer compañeros. Lo sabía. Él fue el que trajo compañeros, y no usted. Cecilia. Manuel, su enemigo era un funcionario del OC-806, indica que es un Toyota Hilos, y el otro es el Toyota Hilos. Z-412-0, llave 1-484. Lo sabía. Manuel, algún día te exterminaré, y morirás. Morirás a balacera, y tendrás que morirte, tarde o temprano, tendrás que morir. Yo le ordené que destruyera, a Alondra Winehouse y a Beatrice Taylor. Lo siento, enemigo de mí, ya se remetalizó una Lorna, Maguanjo y Alicia, más Taylor. ¿Qué? No es posible. Manuel Jesús González, intenté matarte. Están matando con el conductor del guía negro, y hacia el furgón plomo Hyundai. Eso, es por ser enemigo. Cecilia. Fue Alejandro Flores, artefacto explosivo. ¿Qué? Muy bien, ojo. Señor, hiciste que ensenujen en abejas. Sí, eso es lo que yo dije, esto no es de falta explosivo.